¡Vamos a la clorita! Vamos a entrar otra vez Se le está yendo el coche Y vamos despacito, eh Ya está llando bastante, hubo y vamos muy despacito La rueda de snag Y vamos bajando el polígono Una vez el polígono La de la izquierda también la tiene reventa Somos en 13,000 venas Nos hemos dirigido con tracha Y en el contrario, el 9-22 Despacito, a frente, chistón Venga, venga, venga Venga, venga, venga C30, sentido contrario C30, sentido contrario Al para el tránsito, a la C20 Por acá No, 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 si vienen ahí, no Cuidado, tendencia Ahora en trigo, dirección contraria A la altura de Al Bancara De frente, dentro No, no, no Cuidado que te empopla, eh Cuidado que te acerque y me conozca Cuidado que te acerque y me conozca El 9-22, dirección contraria ¿Eres remite? Hola, abima 92, ven Abima 92, dirección contraria Hay coche de frente Mucho cuidado Intenta ponerlo Seguimos, seguimos Seguimos, dirección contraria Carrera derecha Vamos a pasar Hemos pasado por la dirección seguida Seguimos, carretera Seguimos, seguimos Intenta adelantar como pueda Ahora por un lado, por un lado ¡Suscríbete al canal!